Amigos de las noticias en Cusco, nos encontramos en vivo. Nos encontramos desde el distrito de Huanchac, exactamente donde se encuentra el frutis del gobierno regional. El día de hoy, el tema de protestas, no lo hemos visto tan contundente. Lo que sí hemos podido encontrar es efectivos policiales saliendo a marchar, ¿no? El día de ayer también han recorrido ciertos lugares de las calles del Cusco, ¿no? Nuevamente lo hacen en esta oportunidad y de esta manera salen los efectivos policiales nuevamente a las calles, ¿no? En una primera instancia se había convocado al tema de la marcha por la paz, convocado por la policía, pero después se ha tenido que retirar de estas marchas por la paz por el tema que se estaba vinculando por temas políticos. Pero esta medida está optando a la policía salir con uniformes y marchar por las calles del Cusco, ¿no? De esta manera. No sabemos si es en manera de convocar la paz. Vamos a tratar de consultar también a algún representante de la policía para que nos digan cuál es el propósito de este tipo de marchas que están realizando los efectivos policiales por las calles del Cusco. Reiteramos, estamos en el distrito de Huanchac, justo al frontis del gobierno regional. Vamos a continuar con el recorrido, quizás encontremos algún coronel, algún general que nos pueda dar alguna declaración. Pero continúa el recorrido, ellos se están dirigiendo hacia esa luz. Reiteramos, estamos en el distrito de Huanchac, justo al frente de Huanchac, justo al frente de Huanchac, justo al frente de Huanchac. Así la patria, la sociedad, coronará nuestra misión. Marchar a su servicio, que en nuestra mente hay humildad. Bueno amigos, ustedes lo han escuchado, continúa este desfile de la Policía Nacional por las calles del Cusco. El día de ayer también hemos visto algo similar previo al inicio del paro en las primeras horas de la mañana. La paz y la patria, la sociedad, coronará nuestra misión. ука. La patria, la patria, la patria, la patria, la patria. Con internet. Bueno, es recibido por algunas personas con gran entusiasmo Algunas personas los aplaudan a los efectivos policiales Este es el panorama desde la ciudad imperial de Cusco Ellos continúan recorriendo las calles del Cusco Estamos a la altura ya de Ceda, Cusco A la altura de Salud en el distrito de Huanchac Amigos, recorriendo, caminando junto a los efectivos policiales Con esta marcha que están realizando el día de hoy ¡Vamos a ver vuestros brazos policiales! ¡Reposen por vivir de la nación! ¡Unidos por un mismo ser! Marchar a su servicio En nuestra mente hay un ideal ¡Un honor y sacrificio Con el que siempre nos inculcaré Bueno, reiterales amigos, nos encontramos en el distrito de Huanchac Exactamente en la avenida Tomasatito Condemaita A la altura del seguro Se está realizando esta marcha por parte de los efectivos policiales A esta hora de la mañana Recorriendo distintas calles de la ciudad de Cusco ¿Motivo? No lo sabemos, pero En lo que vamos descubriendo la información Nunca hemos visto este tipo de marchas Este tipo de recorridos por parte de efectivos policiales ¡Un honor y sacrificio por el que siempre os inmolares! ¡Cumplir vuestros deberes! ¡Unidad, guía y abnegación! ¡Haz y la patria! ¡La sociedad! Bueno, hay gente que lo recibe bastante bien Aplauden incluso La salida de los efectivos policiales a la calle, ¿no? A marchar Estamos transmitiendo, ¿no? Este recorrido Muy buenos días ¿Qué opinión le merece la salida de los efectivos policiales a la calle? Está muy bien, señor Nos da mucha seguridad Y nos da más tranquilidad ¿Qué opina de la situación que estamos viviendo? Política Se está dando el paro Lamentablemente en Cusco A veces se perjudica A veces Creo que es más capricho de algunos dirigentes Porque piden cosas que no se pueden dar Y además todos necesitamos trabajar ¿Cuál es la opinión de la señora Tina Bolón? En eso no deseo opinar, por favor Listo, muy amable Muchas gracias Bueno, hemos visto que la gente lo está recibiendo bastante Aclamados los efectivos policiales Con aplausos Reiteramos Se está movilizando efectivos policiales A esta hora de la mañana En el distrito de Huanchac Estamos exactamente en Esta zona de la ciudad de Cusco La avenida Tomás de Titacún de Maita Y la gente también opina Aplauden que están saliendo Los efectivos policiales a las calles Bueno, algunos se restringen también De opinar sobre el gobierno Del Congreso de la República Bueno, leen a los comentarios donde dice Luisito Se adelanta a las fiestas patrias Reina dice Gabriel Bueno, hay bastantes críticas La verdad Ante los efectivos policiales John José nos dice ¿Y dónde están cuando? Bueno, Mauricio nos dice Bueno, vivir en estado de derecho Apoyo total a la policía Defensores de los corruptos Nos dice Abimael Poli Isidro Bueno, no No aceptamos mucho el tema de Insultos, ¿no? Obviamente aceptamos el tema de Críticas Pero tampoco Como insultos, amigos Pero solo queremos Llegar la información Desde Avenida de la Cultura Perdón Avenida A Tito con de Maita Tomás a Tito con de Maita En el distrito de Huanchac No han recorrido ya Este recorrido continúa Están llegando ya Hasta el IPD En este recorrido De la De los efectivos policiales Nos dicen Los policías deberían salir así A los Cuando hay La delincuencia También nos toca Apoyo total a la policía Isla Apoyo total Serían buenos Pero a los delincuentes Nos dice Como cómplices de la Corrupción Pobrecitos viven Subordinados Felicitaciones Bueno hay opiniones Divididas la verdad Ves el recorrido Amigos A esta hora de la mañana Se está dando El recorrido De los efectivos policiales Por las calles Del Cusco Amigos Se están desviando Hacia la altura Del IPD Y vamos a continuar Presumimos Hacia La avenida De la cultura ¿No? De la cultura Pobrecitos viven De la cultura De la cultura No? De la cultura Cusco Reino De la cultura Bueno amigos, si hay bastantes posturas divididas en los comentarios algunos a favor y otros en contra del tema de la policía siempre se ha cuestionado a veces el actuar de malos policías hay otros también que cumplen su trabajo cabalmente realmente también vemos en la policía dos caras de la moneda pero la verdad que nos sorprende la manera que están saliendo a las calles de esta manera a desfilar, a marchar en breve, en unas horas quizás podamos conversar también con algún coronel alguien que nos dé pueda comentar cuál es el motivo de estas salidas ya que lo hemos visto en todo el país no solo en Cusco hemos podido observar que la policía está saliendo a marchar de esta manera bueno amigos, continúa el recorrido estamos a la altura del IPD continúa el recorrido de los servicios policiales por las calles del Cusco en el distrito de Huanchac exactamente estamos muy cerca ya en las intersecciones de Avenida Micaela Bastidas llegando a la Avenida de la Cultura nos comentan ahí todo para calmar a la población cuál es el problema que salgan que hacen esos juguetes de Dina por eso les pagamos no es fiestas patras dice también Karina bueno, hay posiciones divididas la verdad lo único que podemos comentar así que hemos estado cubriendo la información estos días respecto a esta situación de por qué estarían saliendo los efectivos policiales se había anunciado días atrás que la policía estaba abiertamente apoyando estas movilizaciones marchas por la paz pero un día al día siguiente el ministro del interior había suspendido porque le estaban vinculando con temas políticos estas movilizaciones las marchas por la paz que se había indicado en un primer momento en un primer instante ahora al parecer habrían tomado la otra alternativa es con salir de esta manera a las calles del Cusco Bueno, vamos a continuar recorriendo vamos a ver también impresiones de la población hay algunos que apoyan otros que rechazan también esta salida de la policía de los efectivos policiales lo único que queremos mostrarles es lo que está ocurriendo en la ciudad de Cusco hemos cubierto la marcha por la paz ayer también hemos cubierto todos los pormenores del paro del 4 el día de hoy no tenemos lo que más nos ha sorprendido el día de hoy es esta salida nuevamente de los efectivos policiales a recorrer las calles del Cusco para indicarles está el tránsito vehicular hay buses con normalidad a esta hora de la mañana no hemos visto todavía piquetes no hemos visto ninguna situación que amerita el tema del paro así la patria la sociedad coronará nuestra muy cerca y amigos de Avenida de la Cultura continúa el recorrido de los efectivos policiales marchando por las calles de la ciudad imperial estamos ubicados exactamente a la altura de la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco y el hospital regional en el distrito de Huanchac exactamente llegando a Avenida de la Cultura no sabemos por dónde van a dirigirse quizás ya van a regresar hacia la plaza Tupajamaru los efectivos de la Policía Nacional de la Policía Nacional de la Policía Nacional Bueno, los efectivos policiales han tomado ya la avenida de la cultura en esta marcha que están realizando, desfilando prácticamente por las calles del Cusco. Y estamos continuando este recorrido que se está realizando por parte de los efectivos policiales. Algunos dicen que son alumnos de Pucuto, otros no estamos en el 28 de julio. Ellos sí obstaculizan las calles. Bueno, hay diferentes comentarios de todas las posiciones. Este es el panorama, ¿no, amigos? En la ciudad del Cusco. Está con normalidad, funcionando el transporte público. También vemos, hay bastantes transportes particulares. Reiterales, estamos en el distrito de Huanchac, exactamente al frontis de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Continuando con este recorrido de los efectivos policiales. Franco, dice que es ridículo, lo único que están haciendo es dar vergüenza, haz las fiestas patrias, Maritza, Juvenano, dice que hay desfiles todos los días, Huachinka, así se llama. El pueblo son más, bueno, son distintos puntos de vista, comentarios, ¿no? Estamos cubriendo simplemente el recorrido de los efectivos policiales. Por las calles del Cusco. Esto se ha estado dando desde el día de ayer, que ha asumido el nuevo general en la ciudad imperial. Ayer se han iniciado estos recorridos por las calles. Claro, hizo pueblo, hecho ley, Richard Álvarez, así fueron todos los días a cuidar a los ciudadanos. Bueno, hay distintas posturas, ¿no? Marcha. Continuamos, continuamos recorriendo las calles, amigos. Hay algunas personas que aplauden. Hay otras que critican también, ¿no? Esta salida de los efectivos policiales. Pero como indicábamos, reiterales, estamos al frontis de la UNSAC, de la Tricentenaria Casa de Estudios, que está recorriendo. Ha tomado prácticamente toda Avenida de la Cultura, los efectivos policiales. Y esta movilización, esta marcha que están realizando por las calles del Cusco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Algunos aceptan esta salida de los efectivos policiales en las calles de Cusco de esta manera que lo están realizando ya por segundo día. Literalmente, la situación del paro, se había indicado que se iban a radicalizar las medidas, pero no vemos acciones todavía en la ciudad de Cusco. Hemos visto algunos piquetes que se habían realizado el día de ayer, se habían cerrado mercados, no estaba funcionando en su 100%, aún 90% estaba funcionando. El transporte urbano, pero el día de hoy se ha normalizado toda esta situación y nosotros cubriendo ahora esta situación de los efectivos policiales saliendo de las calles, marchando, ¿no? ¡Gracias! Cuando quiero, quiero con fuerza, me tengo entero mi corazón, soy la fuerza especial, soy la fuerza especial. Así es amigos, continuando el recorrido Ya estamos por pasar de ahí también La tricentrana de Caisa Studios La UNSAC En este recorrido de la policía Los hemos hecho seguimiento Desde la plaza Tupajamaro Ellos ya estaban desviándose Hacia el seguro Al frontis del gobierno regional Todo eso ha sido el recorrido Se han desviado por el IPD Ahora están desfilando por la avenida de la cultura Hay personas que los aplauden Algunos sorprendidos también los miran A los efectivos policiales saliendo a las calles del Cusco Amo el trabajo Busco la gloria Ciencia de estudios Recorriendo la calle del Cusco Se ha cerrado la avenida de la cultura Para las personas que están transitando Sobre todo los vehículos Se ha cerrado en esta parte A la altura del hospital regional Con la UNSAC En esa esquina se ha cerrado el tránsito Y está continuando el recorrido De los efectivos policiales Por las calles del Cusco La ciudad imperial Continúa este recorrido Bueno hay posturas Posturas que están dando Verdaderamente está habiendo Posturas divididas también Por parte de la población Con esta salida de los efectivos policiales A las calles A marchar de esta manera Yo soy la fuerza especial Por policía Quiero a mi patria Allá lo ofrezco Mi juventud En este horizonte No hay imposible Y doy la vida Por mi fe Amo el trabajo Busco la gloria Ciencia y estudios Son mi pasión Y cuando quiero Quiero con fuerza Y entrego entero Mi corazón Yo soy la fuerza especial Yo soy la fuerza especial Yo soy solidario De Jesús Este es el recorrido amigos De la marcha Que se está realizando Por los efectivos policiales Por las calles del Cusco Hay posturas divididas Hay gente que los aplaude Hay otros Hemos escuchado incluso insultos A los efectivos policiales Esa es la postura De todas las personas Que tienen su posición Que decirle Continúa este recorrido amigos Ya estamos pasando También ya La universidad San Antonio Del Cusco Con este recorrido De los efectivos policiales Por las calles del Cusco De los efectivos policiales Sentir dentro de mi pecho La llama del dolor Soy la fuerza especial Soy policía Lleva mi patria Allá lo ofrezco Mi juventud Lo bendicamos Hay posturas divididas Hay gente que los aplaude También hay gente Que ha insultado a la policía En este recorrido Que está haciendo Por las calles De la ciudad imperial Del Cusco Bueno vemos ahí Aplausos también De la gente Desde los edificios Escuchamos Gente que respalda A las efectivos policiales Yo soy la fuerza especial Porque soy solidario Del Cusco El hermano agobiado En su dolor Buenos días ¿Qué opinión le merece Que la policía Estase bien Sí, buena Muy buena Está demostrando Que necesitamos paz Necesitamos estar Viviendo tranquilo No a los agitadores No al vandalismo Y a las autoridades Se tiene que respetar Acá Los violentistas Tienen que desaparecer Eso sería todo ¿Cuál es opinión Del paro Que se están convocando El paro Está encabezado Por unos agitadores No tiene fundamento No te dicen el por qué Solamente salen A gritar Y a tirar piedras Ahora ¿Cuál es su posición De usted De la señora Tina Boluarta Y el Congreso? Tiene que Por el bien del país Claro Si se ha adelantado Las elecciones Para el 2024 Ya tienen que Seguir trabajando ¿Qué más nos queda? No vamos a estar Desestabilizando al país Muy amable Bueno, es la opinión De la población Que respalda también La salida De los efectivos policiales A las calles Del Cusco Como reiteramos Hay posiciones Divididas ¿No? Respecto a esta salida De los efectivos policiales Busco la gloria Busco la gloria Y si hay estudios Son mi pasión Y cuando quiero Quiero con fuerza Siempre llevo entero Mi corazón Yo soy la fuerza especial 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 Porque soy solidario del Jesús Que el hermano agobiado En su dolor Porque quiero que brille entre los hombres Yo soy la paz y la paz y la cumplir La luz y la razón Yo soy la fuerza especial Yo soy la fuerza especial Y yo soy la fuerza especial Porque quiero una paz desgranecida De una doble y fraterna institución Continuamos amigos con este recorrido Estamos a la altura Ya del paradero A Mauta Se está dirigiendo Los efectivos policiales En el distrito de Huanchan Haciendo el recorrido de Avenida de la Cultura Llegando ya muy cerca Al colegio Inca Garcilaso De La Vega Reiteramos, este es el panorama En la ciudad de Cusco Con los efectivos Policiales marchando por las calles Eso es lo que hemos podido encontrar A estas horas de la mañana Se había anunciado en medidas Que se iba a radicalizar el paro Pero todavía no hemos visto Medidas contundentes El día de ayer Se ha iniciado este huelga Indefinida Paro Hay distintas posiciones Que han dado los Representantes de organizaciones sociales Reiterarles En días previos A este paro Que se había convocado Para el 4 de enero Nos han dado la postura bien clara Los dirigentes de las organizaciones Hay 3 pedidos simplemente Que se está anunciando O perdón Se está pidiendo El adelanto de elecciones Lo más antes posible Si es posible En 6 meses Lo quieren El adelanto de elecciones Para el 2023 Hay otro punto también Que hemos rescatado Que nos han indicado Por la plataforma de lucha Es que se vayan todos Cuando se cierre el congreso Se vaya la señora Dina Boluarte Por los fallecidos Por los muertos En todo el país Y el tercer punto De la plataforma de lucha Ha sido que Se quiere un referéndum Para esta asamblea constituyente Para una nueva constitución No quieren que se pregunte A la población Si es que se quiere O no Esta asamblea constituyente Para esa nueva constitución Esos son los tres puntos Por los cuales Se había convocado Al paro del 4 de enero El día de ayer Solo hemos visto Que se ha paralizado El transporte urbano A un 90% Podríamos indicar Porque hemos visto buses Que si estaban circulando En distintos horarios Del día Se han visto Algunos piquetes Movilizaciones Por parte de Comerciantes De los mercados Se han visto También mercados cerrados Mercados de abasto Que se han cerrado En distintos puntos De la ciudad Y lo que hemos podido observar También ha sido La movilización De parte de La CGTP Que se ha hecho presente En la plaza Mayor de Cusco Se había suspendido O se ha suspendido La El terminal La disfunción Del terminal terrestre Ayer se continuaba El trabajo Con normalidad También de los vuelos De la salida Y llegada En la ciudad de Cusco Pero Queremos mostrarles El panorama El día de hoy Continúa Recorriendo los buses Hay buses Hay buses Buses con normalidad Transporte urbano Está trabajando El día de hoy No hemos visto Mayor medidas Con estos anunciados Paros y huelgas Que se está dando Con mayor contundencia En el sur del país Pero en Cusco Ha sido de esa manera Como ya les hemos contado El paro El día de ayer Lo que sí Nos ha llamado Bastante la atención Es la salida De los efectivos Policiales A recorrer Las calles Del Cusco Sobre todo Desde la asignación Del nuevo general De la policía En Cusco Reiteramos En un inicio Nos estaba apoyando Incluso algunos Efectivos Están convocando Para las marchas De la paz Pero después Se han desligado De estas Manifestaciones Que se estaba dando Porque Se tenía un tinte Político Por eso El ministro del interior Ha decidido Suspender el apoyo Abierto De la policía A las marchas Por la paz Ahora De esta manera Está saliendo La policía A las calles Del Cusco Y no solo en Cusco En distintos puntos Del país A recorrer las calles De esta manera No solo en Cusco De esta manera Ya nos encontramos a la altura del Colegio Inca Garcilaso de La Vega en el distrito de Huanchac están recorriendo todavía los efectivos policiales la Avenida de la Cultura en su servicio en nuestra mente hay un ideal y honor y sacrificio por el que siempre os inmolaréis cumplir nuestros deberes con la guía de la negación así la patria la sociedad coronará buena misión a lo lejos nos vemos un grupo parecido de manifestantes vamos a ver qué es lo que ocurre literal estamos exactamente en la altura del Colegio Inca Garcilaso de La Vega estamos recorriendo las calles del Cusco junto a los efectivos policiales pero vemos que se acerca también un grupo de manifestantes en el distrito de Huanchac vamos a ver lo que sucede esta hora de la mañana ha llegado también grupo de manifestantes se va a cruzar con esta marcha también de los efectivos policiales esta hora de la mañana amigos este es el panorama en Cusco ha salido también la gente a manifestarse a protestar el día de hoy este es el grupo de manifestantes está llegando en distintos puntos allá lo le hace ven bueno ha decidido la policía desviar la ruta ¿no? del recorrido que estaban realizando porque se ha encontrado con un grupo de manifestantes en Cusco exactamente en el colegio Garcilaso a esta altura están llegando con mayor contundencia bastantes manifestantes el día de hoy en la ciudad de Cusco este es el panorama amigos en la ciudad imperial de Cusco estábamos cubriendo el recorrido de parte de los ejércitos policiales por las calles de Cusco ahora se han topado con el grupo de manifestantes que han venido desde la parte norte de la ciudad de Cusco los objetivos policiales han decidido desviar la ruta ¿no? de la cual estaban recorriendo por este punto de las calles de Cusco de Avenida de la Cultura Bajo los tratados del Turente Negro Bajo los tratados del Turente Negro Bajo los tratados del Turente Negro del Turente Negro Bajo los tratados Bajo los tratados Bajo los tratados del Turente Negro del Turente Negro Bajo los tratados Bajo los tratados del Turente Negro Bajo los tratados Bajo los tratados del Turente Negro Bajo los tratados este es el panorama amigos esta hora de la mañana no habíamos visto que sea mucha contundencia el tema del paro pero ahora si se han hecho presente por favor parte de la población a manifestarse se han encontrado la marcha de la policía con los manifestantes a la altura del colegio Inca Garcilaso de la Vega bueno ya culminó ya este recorrido de la policía ahora se va a encontrar en este punto de la ciudad que ya se han dirigido los manifestantes y hay un tráfico intenso en este punto de la ciudad de Cusco ya acabó su recorrido de la policía se están dirigiendo a la séptima macro región policial al local del Tupajamaru ahora los manifestantes han llegado hasta este punto de la ciudad imperial del Cusco vamos a recordar de repente información algunas palabras de algunos dirigentes de las personas que están saliendo a marchar el día de hoy también que se han encontrado con las actividades policiales ellos han llegado hasta aquí y están tomando toda la avenida de la cultura evitando el tránsito el paso de los vehículos estamos a la altura del colegio Garcilaso Rey Territoriales en el distrito de Huanchac muy cerca a la plaza Tupajamaru ¡Viva flickti! ¡Viva! 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 Vamos a tratar de recortar información, las palabras de algunas personas el día de hoy. Esta es nuestra agenda, cierren el Congreso, renuncia del Dino a Boluarte y que se hagan las elecciones lo más pronto posible, eso es lo que estamos queriendo. ¿Cuál es la opinión de la salida de los efectivos policiales el día de hoy? Bueno, lamentablemente para nosotros es una sorpresa y sabemos que ellos también están viniendo a querer respaldar a todo este paro, pero de repente, supuestamente mi manera de pensar es que están viniendo a querer coger a los dirigentes aquí en el pueblo de Cusco. Nosotros somos gente que estamos viniendo desde Calca a luchar para que Dino a Boluarte salga del Congreso, se cierra el Congreso, ya mucha gente ha muerto por este paro y vamos a seguir luchando por todas esas personas que siguen muriendo. Bueno, esas son las palabras de estas manifestaciones. ¡Aquí está la respuesta popular! Bueno, amigos, hemos llegado ya al final de esta transmisión. Solo agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo, ¿no? Estamos en el recorrido de los efectivos policiales por las calles del Cusco y ha sido algo que se han encontrado, se han encontrado los efectivos policiales en su marcha con los manifestantes. No ha acabado en mayores, lo que sí podemos observar es que hay un tráfico tremendo en Avenida de la Cultura. Se han dado estas dos manifestaciones, estos dos recorridos por parte de efectivos policiales y ahora de manifestantes. se están sintiendo ya estos paros, estas movilizaciones, estas huelgas en la Ciudad Imperial de Cusco. Eso es todo lo que podemos informar, hemos escuchado en la postura de parte de algunas personas a favor de la salida de los efectivos policiales a marchar por las calles. Ahora nos encontramos con los manifestantes en Avenida de la Cultura, exactamente al punto de Garcilaso. Esta es la situación, esto es lo que podemos observar a esta hora de la mañana en Cusco, esta situación que se está dando. Está pidiendo que cierren los negocios a esta hora. Están cerrando ya los negocios, estos locales están obligándolos a cerrar este centro comercial, también que está ubicado al frente del colegio Garcilaso. Los manifestantes han tomado las dos vías, están intentando que los carros retrocedan, pero se está ocasionando una congestión total en la Avenida de la Cultura. Bueno, ahí ha estado habiendo un inconveniente, una pelea entre personas. Están ririendo a la persona en estos momentos, amigos. La situación en Avenida de la Cultura está habiendo una pelea, bueno, están agrediendo a una persona en sí, entre varios de los manifestantes, amigos. Esta es la situación que estamos viviendo, bueno, están pidiendo que se calmen. Están retrocediendo también a algunas personas. Bueno, ahí están declarando también a personas agredidas. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, se ha dado toda esta situación, esta de la mañana, amigos, ha indicado que incluso ha agredido a una manifestante. No hemos podido constatar el hecho desde la primera fila, la verdad. Lo que sí se ha dado es que lo han golpeado a esta persona en Avenida de la Cultura. Ha metido una patada a una compañera nuestra, a una mujer lo ha golpeado, esa es la reacción del pueblo. Eso quisiéramos que difundan, no somos agresivos, pero tampoco vamos a permitir que nadie agreda a nuestros campesinos. No sé qué será ese señor, lo cierto es que le metió la mano a una compañera. Gracias. Bueno, esas son las dos posturas, ¿no? Ahí, esa es la situación, amigos, que podemos informar a esta hora de la mañana desde Avenida de la Cultura. Se ha tomado ya las dos vías en este punto, en el colegio de Archilazo, ha venido una pequeña pelea, no pelea, pero sí, se refieren los manifestantes que le ha agredido a una de las personas, una mujer que estaba protestando, y bueno, allá nuevamente está ocasionando otra pelea. Se está discrepando mucho con los transportes, ¿no? Está diciendo que retire, simplemente, se está tornando tenso también esta situación del paro. De lo que hemos iniciado con el recorrido de la policía, hemos terminado en esta situación, a esta altura de la Avenida de la Cultura. Bueno, ya, definitivamente ahora sí ya se ha tomado. Las dos vías de la Avenida de la Cultura, a la altura del colegio Inca Garcilazo de la Vega, han llevado a los manifestantes a este punto de la ciudad, mientras nosotros cubríamos el recorrido de la policía, de las policías de la Policía Nacional. Ellos se han encontrado en la marcha de la policía con los manifestantes también, que han llegado desde el sector norte, ahora están recorriendo ellos Avenida de la Cultura. Bueno, vamos a retornar en breve, vamos a continuar en pocos minutos con estas manifestaciones de la ciudad de Cusco y todo lo que está ocurriendo en la ciudad imperial. Muchas gracias a todos los que han comentado, a los que han compartido, reiterales. Se ha tomado las dos vías por los manifestantes en el frontis del colegio Garcilazo. Ha habido golpes repartidos, según manifiestan, ha agredido un señor a una de los manifestantes, por eso ha reaccionado los protestantes y lo han golpeado al señor. Eso es lo que hemos podido ver en imágenes. Han hecho retroceder a los vehículos que se encontraban por aquí y ese es el panorama, amigos, que se vive en la ciudad imperial del Cusco. Vamos a finalizar ya esta transmisión en vivo para LR Noticias en Cusco desde la ciudad imperial. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Ustedes mismos han visto en imágenes todo lo que ha ocurrido en este recorrido, en este encontrón de los efectivos policiales con los manifestantes. Los dos han salido a marchar y este es el panorama desde Avenida de la Cultura. Muchas gracias por seguir, por comentar, dejar sus opiniones, sus comentarios. Finalizamos esta transmisión, regresamos nuevamente con lo que se va a hacer las movilizaciones, las marchas en la ciudad imperial.